Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen en la emisión estelar de Noticiero Hechos. Un saludo para quienes nos sintonizan a través de la señal de Canal 12 y también a través de Radio Sonora en el 104.5 Informacional Instante. Yo soy Roxana Güell. Y yo soy Ana Yancy Clavel y será un gusto poder actualizarlos durante toda esta hora de informaciones. Vamos a dar inicio con nuestros titulares. Pollo Campestre, orgullosamente hecho en El Salvador, presenta los titulares de Noticiero Hechos Estelar. No queremos en ningún momento que pueda haber un impago para los trabajadores. La Asamblea Legislativa aprobó la reorientación de 33 millones de dólares para el pago de pensiones. La Fiscalía General revela que unos 39 mil dólares provenientes de impuestos municipales fueron entregados por el alcalde de Usulután a una pandilla a cambio de votos. Autoridades logran desarticular un grupo de exterminio que operaba en el oriente del país y que estaría integrado por militares y policías. Protección Civil deja sin efecto la alerta María a nivel nacional, a excepción de Chalatenango y Pasaquina. En Chile, alumnos que exigen educación universitaria gratuita salieron a las calles en una masiva protesta que dejó enfrentamientos con las autoridades. Saludamos a nuestro compañero Raúl Hernández, quien nos informa sobre la aprobación de una reorientación de fondos en la Asamblea Legislativa, así como nuestro compañero Inmar Batres, quien se encuentra en Usulután dando seguimiento a la captura del alcalde de ese municipio y las reacciones que se han generado. Muy bien, y precisamente sobre este último caso, la Fiscalía General de la República brindó detalles en torno a la captura del alcalde de Usulután y el administrador de mercados municipales acusados de organizaciones terroristas en calidad de financiistas. Es irracional que dinero proveniente de impuestos llegue a manos de pandilleros y que estos los utilicen para comprar armas de fuego con las cuales atacan a la población. Fueron al menos 39 mil dólares los que el alcalde de Usulután entregó a las pandillas. Según el Ministerio Público, el edil Miguel Ángel Jaime negoció favores con las estructuras criminales a cambio de votos en las elecciones municipales de 2014. Cumplido el trato, el edil pagó de las tasas municipales, gotas, quincenales de mil y dos mil dólares desde 2015 a la fecha a las pandillas. Algunos de los vendedores recibían, valga la redundancia, recibos de pago, pero otros no. Es precisamente de los que no recibían esos recibos que se recolectaba esa cantidad de dinero y que era entregada a estos miembros de la pandilla. Entre las evidencias, el Ministerio Público cuenta con un video obtenido a través de un teléfono que fue incautado a delincuentes, el que reveló el encuentro del edil junto al administrador de mercados municipales con palabreros de la pandilla MS, entre estos un criminal intimado en la operación jaque recientemente. Los miembros de estas estructuras criminales le solicitaban beneficios para poner negocios en los mercados, luego cuando ganan se acercan y le dicen bueno, apóyenos con puestos dentro de la alcaldía. Él les manifiesta que allí la tiene difícil, con la palabra ya muy peculiar que les relacionaba, pero que sí les podía ayudar obteniéndoles o dándoles esa cantidad de dinero. 75 son los vinculados a esta estructura criminal, 25 ya fueron capturados, 23 intimados y el resto se encuentran prófugos. A la pandilla Gáncer, locos salvatruchos, la policía le decomisó al menos 10 armas, entre estos un AK-47, carros, teléfonos y dinero en efectivo. Con imágenes de Roberto Martínez, un informe de Raquel Herrera. Y como lo adelantábamos, Ingo Arbatres da seguimiento a la situación en la alcaldía de Usulután tras la captura del Edil Miguel Ángel Jaime y el administrador de Mercados. Inmar, buenas noches, adelante. Muy buenas noches, nosotros estamos acá en la ciudad de Usulután, más de 24 horas han pasado luego de la captura del alcalde, conocido popularmente en este lugar como Piedra, también el administrador de Mercados y por supuesto más de 20 personas que han sido involucradas en una red de presunta corrupción dentro de la alcaldía acá de Usulután y es que la alcaldía pues supuestamente daba dinero, según Fiscalía General de la República, a grupos delincuenciales. ¿Cuál es el ambiente que se ha vivido acá? Bueno, nosotros hicimos un recorrido en el mercado y en otros puntos acá de Usulután para tratar de conversar con la gente precisamente y lo que nos dijeron fue que los comerciantes del mercado que sí efectivamente a veces se les otorgaba recibos de las tasas municipales y a veces no. Hay también, por supuesto, un abanico de respuesta por parte de las personas que habitan acá en Usulután y ¿qué le parece si los escuchamos a continuación? Pues sí, porque si yo lo elijo a usted para alcalde es porque confío en usted y venir a salir con una cosa, vamos a ver, aquí no han hecho nada de obra, pues estar haciendo eso, ayudando a gente que no produce nada al pueblo, es malo lo que ha hecho. No lo esperábamos, esa noticia no la esperábamos así de esa forma, tal vez que hubiera cometido sus errores, pero no el detalle que se ha puesto. Sí ha sido un buen alcalde por el momento. Se ha visto que todo lo que es política, todos los políticos son corruptos, todos. ¿Por qué no buscar gente humilde de la que trabajaría sin echarse para atrás, sin ser corruptos? Bueno, lamento lo que está pasando actual, pues, porque como susustecos que soy, pues sí, me duele lo que está pasando, pues, porque esto no es fácil, pues, lo que le está pasando. Bueno, esas eran las respuestas de algunos de los habitantes de acá de Usulután. Vamos a mostrarles cómo está el panorama y, por supuesto, quién está al frente de la alcaldía, pues, hasta el momento. El Consejo Municipal todavía no se ha pronunciado. Nosotros tratamos de conversar con algunas personas que trabajan en la alcaldía, que, dicho y sea de paso, ya está laborando normalmente, por si usted tiene que hacer algún trámite en esta comuna. El único que puede dar información de momento sería el gerente de la alcaldía usuluteca, sin embargo, pues, no lo hemos podido contactar para que nos brinde mayores detalles acerca de cómo va a ser el funcionamiento, ya que no está el alcalde y, por supuesto, cuál va a ser el tema a tomar con respecto a los mercados. Esta es la avenida Doctor Grimaldi, la que usted está viendo en pantalla. Total tranquilidad ya acá en Usulután. Estamos, por supuesto, a la espera que Fiscalía General de la República presente la acusación formal en contra del alcalde, el administrador de mercados y las otras personas que se han visto involucradas en este caso. La información que nosotros le tenemos desde el oriente del territorio salvadoreño y, por supuesto, le estaremos dando seguimiento a este tema. Buenas noches. Muy bien, gracias, Irma, por tu reporte. Buenas noches. Y las autoridades dieron un duro golpe a un grupo de exterminio que operaba en la zona oriental del país. Entre los capturados figuran policías y militares. La Fiscalía pedirá reserva en el caso. Nadie puede tomar la justicia por sus manos. Son 36 homicidios, los que la Fiscalía atribuye a 15 miembros de la Fuerza Armada y cuatro policías, entre ellos un comisionado, acusados de pertenecer a un grupo de exterminio que operaba en la zona oriental. 26 de las víctimas eran pandilleros, dicen las autoridades. En algunos de los casos, los asesinatos fueron múltiples. Casos emblemáticos porque fueron, por ejemplo, dos cuádruples, es decir, a cuatro personas se les quitaron la vida un mismo día por una misma razón, por la misma estructura. Pero, ¿cómo operaban al momento de perpetrar los crímenes? Las autoridades hablan sobre el tema. Cuando se iban a cometer algunas actividades por parte de la estructura, se les pedía, por lo menos a los que colaboraban, que no ejercieran patrullaje, o que por lo menos si reportaban algún incidente, que no permitieran que su gente se aproximara o se desplazara en forma inmediata. El Ministerio Público también tiene evidencia de financistas locales y extranjeros. Hay personas que están fuera y que también han hecho incluso algunas remesas para este grupo. Incluso hubo un caso que alguien le ofreció 600 dólares porque le ayudaran con la situación de un pandillero. La fiscalía asegura que esta estructura está relacionada con la captura de seis policías en julio de 2016 vinculados a los mismos delitos. Además de homicidio, esta vez el Ministerio Público también los acusa de más de una decena de robos en agencias bancarias del oriente del país. Según las autoridades, en un primer momento fusionaban como dos grupos, uno de robo y otro de exterminio. Ambos se fusionaron para asesinar pandilleros. La que está compuesta principalmente por los soldados y algunos policías eran los encargados de cometerse esos robos. La verdad es que ellos actuaban en forma independiente hasta que hubo un momento en que conocieron algunos de la estructura de exterminio y se comenzaron a mezclar. En total son 54 personas las acusadas de pertenecer a esta estructura criminal. Al momento, al menos 25 han sido capturadas en recientes operativos. El Ministerio Público sostiene que pedirá reserva en el caso. Con imágenes de Roberto Martínez, un informe de Raquel Herrera. El director de la policía informó de cuáles son los municipios donde el grupo de exterminio que operaba en la zona oriental del país cometía los asesinatos y robos a agencias bancarias. No se descarta que a medida avanzan las investigaciones se puedan atribuir otros delitos. Estos sujetos no solo habían cometido delitos de homicidio, sino que también habían cometido robos agravados. Los homicidios fueron cometidos principalmente entre marzo y junio del año 2016 y todos en el oriente del país. Los homicidios se concentraban sobre todo en la zona del tránsito, Chirilagua, Chilanguera, principalmente. Y los robos fueron cometidos en San Miguel, en Jucuapa y en Chimameco. En las últimas horas, las autoridades policiales capturaron a tres sujetos señalados de cometer varios ilícitos, incluso involucrados en el asesinato de un agente policial en mexicanos. La detención fue realizada en el barrio San Jacinto. Al momento de las capturas, se les decomisó un arma de fuego. Operativizar ahí para la captura de estos sujetos, que amedrentan ahí lo que son los condominios Renovación en el sector de San Jacinto, pudiendo montar un dispositivo policial e interviniendo estos sujetos, los cuales a uno de ellos se les encontró un arma de fuego y a otro de ellos cortaba ahí polvo blanco, al parecer cocaína. Todavía está por confirmar, pero todos los indicios dan que sí, se trata de droga. Los detenidos son Javier Alexander Ortiz Ortiz, de 21 años, alias El Chino, William Alexander Melara Morán, de 19 años, alias El Inquieto, y Mauricio Daniel Cardoza Mendoza, de 22 años, alias El Payaso. Y se reportan nuevos hechos violentos. Un homicidio se registró en la colonia Santa Isabel, en el municipio de Soyapango. El hecho fue cometido con arma de fuego. La víctima, según el informe policial, no residía en la zona y por la falta de documentos no fue identificada. El lugar es predominantemente un espacio en el que están varios grupos delincuenciales. Y eso informa la Fiscalía General de la República a través de su cuenta de Twitter. El hallazgo de cadáver va abajo del puente de hamaca de la colonia Talpetate, en Ciudad Delgado. Además, reporta un homicidio a la persona del sexo masculino en el Boulevard del Ejército Nacional, a la altura de Centro Comercial Plaza Mundo, en Soyapango. Y también la Fiscalía General de la República de San Francisco, Gotera Morazán, procesa escena de feminicidio con arma de fuego en Cantón, el Norte. Y en San Sebastián, Salitrío, departamento de Santa Ana, un hombre fue asesinado en un caso de intolerancia. Nuestro canal aliado.noticias nos informa. Un asesinato se registró en San Sebastián, Salitrío, Santa Ana. Oscar Castro, de 50 años de edad, perdió la vida sumándose a un homicidio más de las estadísticas que se reportan en Occidente. Todo sucedió en una casa de la colonia San Miguel, donde Oscar se encontraba trabajando y al cortar por equivocación un cable del tendido eléctrico, generó una disputa, la cual terminó con la muerte de este hombre. Que a mi papá quería tener bien arreglado el solano. Y entonces, poló las ramas y le cortó un cable a la sobrina de él. Vino el suegro de ella. Todos le querían pegar a mi papá, todos lo atacaron. Y mi papito, yo le decía que no saliera. Y salió. Y entonces, todos le querían pegar. Mi papito salió y le pegó el disparo. Le pegaba, le tiró como tres, pero al cuarto le pegó. Que eso no es justo, mi papá no se metía con nadie. Entre la disputa, Oscar fue perseguido por las balas, pero una de ellas acabó con su vida en el Hospital Nacional de Chalchuapa. Al parecer, para las autoridades, este es un hecho confuso. Se trató de un problema familiar y una discusión. Entonces, producto de la discusión, hubo una agresión física. Y una persona del sexo masculino tuvo que, en defensa propia, accionar, defender a su esposa, porque al parecer, la persona que resultó lesionada iba con intenciones de quitarle la vida. Tal parece que los homicidios se han ido a la alza en Santa Ana. Un caso más que queda en investigación para dar con el responsable del hecho y castigarlo con el peso de la ley. Y debido a la delincuencia, decenas de familias en el país se ven obligadas a abandonar sus viviendas, aunque hoy en día existe una opción para que las familias que viven amenazadas puedan cambiar de residencia. Hablamos del sistema de viviendas por muta. Hace unos años, más de 48 familias en mexicanos abandonaron sus viviendas por supuestas amenazas de pandillas, se llevaron lo que pudieron y dejaron sus inmuebles, muchos de ellos sin haber terminado de pagarlos. Situación que se repite en Apopa, Soyapango, Ilopango y Lourdes Colón, donde hay zonas completamente deshabitadas, según empresas inmobiliarias. La recuperada es diferente porque el fondo recupera esa casa. Uno, o no la puede cancelar la gente, o dos, porque la gente tiene que irse por la delincuencia. Han habido mucha gente que los mismos delincuentes los hacen que en una semana, o les dan tiempo, o los están ranteando y la gente sale. Los que huyen dejan sus sueños abandonados en zonas de difícil acceso. Esas viviendas pueden pasar años deshabitadas, ya que la amenaza de las pandillas no las vuelve atractivas para futuros compradores. El alto nivel de delincuencia, más que todo, uno puede evaluar muchas cosas. Desgraciadamente, algunas veces nosotros hemos venido acá y hemos visto las casas en tal zona. No, mejor no, no me arriesgo. Y así incluso regaladas las dan, ¿verdad? Desde el 2015, el Fondo Social para la Vivienda creó el sistema de viviendas Permuta, para que las familias que viven amenazadas por la delincuencia tengan la opción de cambiar de residencia. Nosotros tomamos la vivienda que ellos nos dejan y proporcionamos, obviamente, una vivienda, siempre del listado de vivienda recuperado, pero de esa manera no solo contribuimos a la seguridad de la familia. Quienes optan por abandonar su vivienda dentro del sistema Permuta, primero debe poner una denuncia a la policía y luego elegir su nuevo lugar de residencia según las opciones del Fondo Social. Pero, ¿qué pasa con las viviendas que son abandonadas? ¿Quién reside en ellas? Son colocadas nuevamente en el mercado, a precios extremadamente bajos. Los precios de las viviendas recuperadas andan oscilando de 5 mil a 8 mil dólares, 10 mil dólares. El fondo tiene, es lo que son los montos, hay montos de 3 mil dólares en la campanera. Pero lo barato puede salir caro, aún para los que las comercializan. Que no podemos entrar y decir, salganse a la fuerza. Inclusive, hace poco nos pasó algo de que quisimos ir a sacar a la gente que vivía en un apartamento. No quisieron salirse y se quedaron. Ya no pudimos hacer nada más, no pudimos vender el inmueble. La violencia de las pandillas no solo cobra la vida de muchos a diario, también va cambiando el valor del mercado inmobiliario en el país y llegó a obligar a las autoridades a buscar mecanismos como la Permuta para que muchos salvadoreños puedan acomodarse a su nueva realidad. Y según el Fondo Social para la Vivienda, en el último año un total de 96 personas han solicitado cambiar de residencia a través del sistema Permuta por motivos de seguridad personal. Personas que residen en Apopa, Ayutuxtepeque, Ciudad Delgado, Colón, Cuscatancingo, El Rosario, Ilopango, Mexicano, Solocuilta, Quezaltepeque, San Antonio del Monte, San Juan Opico, San Martín, San Miguel, San Salvador, San Sebastián Salitrío, Santa Ana, Sollapango, Tonacatepeque, Zaragoza. En total son 20 los municipios en los que la población no percibe la seguridad necesaria para residir. La mayoría de estos lugares coinciden con los mapas con las autoridades de seguridad que ubican a los municipios más peligrosos del país. Ya hay fecha para el funcionamiento de los tribunales especializados en defensa de los derechos de las mujeres. Esto en San Salvador se va a instalar el primero. Los tribunales especializados para una vida libre de violencia contra las mujeres iniciarán a funcionar a partir del 1 de julio de este año. Así se confirmó en una actividad del Grupo Parlamentario de Mujeres de la Asamblea Legislativa, donde se habló de la aplicación de las leyes en defensa de los derechos de las mujeres. Justicia especializada para las mujeres porque de la mayoría de mujeres que ponen una denuncia que se atreven a ir a denunciar, solo un 3% culmina con la condena del agresor. El banderillazo de partida será en San Salvador, pero también se espera que al finalizar este año se tengan estos tribunales en Santa Ana y San Miguel. Este tema es de urgencia para las diputadas. Y es que nada más en 2016, al menos 500 mujeres fueron asesinadas. En los especializados se podrán ventilar 11 delitos en contra de las mujeres. Delitos de violencia sexual, violencia económica, violencia física, violencia verbal, que son los distintos delitos que recoge la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia contra las Mujeres, y sobre todo también aquellos casos de feminicidio. Para su implementación, la Corte Suprema de Justicia presupuestó para este año medio millón de dólares. En ocasiones anteriores, enfrentaron problemas presupuestarios, que obligó a postergar en tres ocasiones la instalación de estos tribunales. En el Consejo Nacional de la Judicatura, se realizó el proceso de selección de jueces y magistrados para estos tribunales. Pues nosotros podríamos evaluar no solamente el conocimiento técnico, sino también todo lo que se refiere a la sensibilización, con casos específicos de ver cómo ellos podían abordar o resolver un caso ya en la realidad. Se espera que a medida avanza la implementación, también se puedan financiar su creación en otros departamentos del país. Con imágenes de Juan Castellanos, informó Raúl Hernández. Vamos a una pausa comercial. En minutos, un balance de la afectación en escuelas y cultivos tras las lluvias. Continuamos con más información. Nuestro compañero Raúl Hernández dio cobertura a la agenda en la Asamblea Legislativa, donde se aprobó la reorientación de fondos. Raúl, adelante, cuéntanos. Así es, buenas noches. Este día los diputados durante la sesión plenaria dieron a bala dos importantes temas. El primero, reorientaron 33 millones de dólares provenientes de CEPA y también de SIGET. Eso para que el gobierno pueda honrar su deuda con el sistema de pensiones por haber utilizado los ahorros y que el país no caique de nuevo en impago. Aunque los otros partidos políticos apoyaron esta medida, también responsabilizan al ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, porque dicen que lo que se necesita son 47 millones y no 33 millones. Que si solamente tienen 33 millones y no llegan a tener los 47.3 millones que se necesitan para el mes de julio, hay un defado. Por lo tanto, queda en la responsabilidad del ministro de Hacienda cualquier situación que le suceda al país en el impago que pueda caer nuestro amado El Salvador. Pero hay un decreto que manda por cinco años a no hacer pago a capital. En esta plenaria también se aprobaron reformas a la ley de tránsito terrestre para multar con 57 dólares con 14 centavos a las personas que utilicen el carril izquierdo y generar tráfico vehicular. Y ahora que se agregó en esta reforma es que el transporte público, las motos y el transporte pesado deben de circular siempre por el carril derecho y que van a ocupar el carril izquierdo solamente para sobrepasar. Y el que no cumpla esa disposición le caerá una multa de 57 dólares con 14 centavos. Hace la información a esta hora de la noche referente a las decisiones que tomaron los diputados durante esta sesión plenaria. Regreso con ustedes. Muy bien, gracias Raúl por tu informe. Buenas noches. Y en la entrevista de Hechos AM, el secretario de Comunicaciones de Casa Presidencial defendió la transparencia del Ejecutivo ante señalamientos diplomáticos sobre corrupción en los gobiernos. El secretario de Comunicaciones compartió la posición de la embajadora de Estados Unidos, Jean Mainz, quien aseguró que la ayuda nunca será suficiente desde su país para El Salvador si continúa la corrupción. La embajadora de Estados Unidos conoce que este gobierno es uno de los gobiernos que más transparentemente ejecuta los recursos públicos. De hecho, dice que el gobierno de Sánchez Serén es transparente y considera que le consta a funcionarios de Estados Unidos porque reconoce los problemas de corrupción de antiguas administraciones. O sea, si alguien ha mantenido una radiografía permanente sobre este país es precisamente Estados Unidos, entonces no me cabe la menor duda de que Estados Unidos conoce y habla con mucha propiedad. Y hablando de corrupción, Eugenio Chicas lamentó la decisión de la Corte Suprema de Justicia que ordenó que los informes de probidad sean secretos para proteger a los investigados. Para el funcionario es un retroceso a la transparencia. Hablamos en este caso de presuntos recursos que pueden haber sido sustraídos del erario público y sobre los que el país tiene mucho interés. En otros temas, el secretario de Comunicaciones habló sobre el pago del FODES luego que alcaldes denunciaran un retraso. Chicas aclaró que el gobierno está a tiempo para finiquitar esta deuda con las municipalidades. En lo que se correspondería a pagar se ha pagado, por lo tanto en este caso en lo pertinente a junio todavía no es el momento de pagarlo porque vamos mes vencidos en este caso en el pago del FODES estamos totalmente a tiempo. Según datos oficiales, son alrededor de 29 millones de dólares los que mensualmente debe entregar el gobierno a las alcaldías. En ese momento van incluidos los créditos. Ayer, en este mismo espacio, Ediles dijeron esperar que el Ejecutivo no politice el tema. Y la Corte Suprema de Justicia declaró en reserva las investigaciones de la sección de probidad porque se llevan por posible enriquecimiento ilícito de funcionarios y exfuncionarios públicos se podrá saber el nombre del investigado, pero no detalles del proceso según explicó la magistrada de la sala de lo penal, Doris Luz Rivas dice que es incumplimiento a la Constitución de la República y a la ley de acceso a la información. Cumplir también con la Constitución que establece que los juicios, la investigación de enriquecimiento ilícito cuando se está haciendo el análisis debe de hacerse también con la reserva del caso. La única, esta es una cuestión que ha sido uno de los criterios que también se discutió de manera oportuna para poder establecer criterios de investigación de casos. Luego, únicamente se refiere a cuestiones financieras en el periodo de tiempo del análisis. Una vez tomada la decisión de corte plena, se hace público. Y las autoridades del Ministerio de Salud confirman que en los próximos días podría declararse alerta ante el aumento de enfermedades virales como los casos de H3N2 que han pasado de 26 casos confirmados a 46 esta semana. El director de Vigilancia Epidemiológica sostiene que el periodo de lluvias ha contribuido a que los casos aumenten. Cerca de 400 muestras y de ellas hemos tenido un total de 46 que son positivas a influenza estacional de tipo H3N2, 2 a influenza B, subtipo Victoria, 1 a influenza B, subtipo Yamagata. Ahora, reitero, no está circulando la H1N1, al momento no se ha identificado ningún caso. No descartamos que prontamente podamos pasar a una zona de alarma y probablemente a una zona de epidemia. Y el sistema de protección civil dejó sin efecto la alerta amarilla a nivel nacional a excepción de Chalatenango y Pasaquina, aunque ha emitido un nivel de alerta verde a nivel nacional. Siempre lluvias, pero el pronóstico nos dice ya no serán tan perras y posiblemente no sean de los mismos niveles de intensidad. Entonces, hemos mejorado, eso es alerta verde. Pero en Chalatenango no es que sea más grave, sino que hay que darle continuidad pues a la atención de las afectaciones. Sin embargo, en el caso del río Huacorán, pues lo que nos comunica la vigilancia, el monitoreo y el análisis técnico-científico es que hay susceptibilidad alta. Y ahora conozcamos el recuento de daños en escuelas que hizo el Ministerio de Educación tras las lluvias de los últimos días y cuál será el plan a ejecutar. 61 escuelas con daños a nivel nacional han dejado las lluvias en los últimos días. Así lo confirmaron las autoridades de educación, que además ya preparan 300 mil dólares para apoyar en las reparaciones de estos centros educativos. 40 de estos solo en el departamento de Chalatenango. Gracias a Dios la inmensa mayoría tiene daños leves a moderados y ya le explicaba al ministro que hemos identificado un fondo de 300 mil dólares para hacer transferencias inmediatas a los centros escolares que ellos pueden por libre gestión contratar tres ofertantes y poder reparar servicios sanitarios o techos o problemas de asolvamiento que hayan en los centros escolares. Durante tres días las clases fueron suspendidas en el municipio de Chalatenango tras la alerta naranja por lluvias. A nivel nacional, los titulares de esta cartera de Estado ya identificaron mil centros educativos que están ubicados en zonas vulnerables. Incrementando su riesgo a medida avanza la temporada invernal en el país. Si nosotros consideramos de que al menos mil escuelas están en zonas rurales donde fueron construidas no en los lugares más ideóneos. Estábamos revisando en la reunión semanal que tenemos los titulares de cómo destinarle fondos especiales a estas escuelas unidocentes y bidocentes que normalmente están en las zonas más rurales o escuelas ex-educos que las construyeron en cualquier lugar. Debido a las lluvias y el desbordamiento del río Huascorán, los centros educativos Candelaria La Rompición y Barranconas en la Unión mantienen suspendidas sus clases, pero no presentan daños estructurales. En lo que va del año 2017, el Ministerio de Educación ya utilizó 30 millones de dólares en mejoramiento de infraestructura en 600 centros escolares, apuntando a otros mil más para el año 2018. Con imágenes de Manuel Velázquez, este es un reporte de Néstor Hernández. Y los productores de frijol y hortalizas también resultaron afectados con las recientes lluvias, según confirmó el ministro de Agricultura, quien, por cierto, hizo énfasis que no hay pérdidas totales, sino un exceso de agua. No llegamos en todo el país a unas 800 manzanas de afectación, poco menos, pero el personal del CENTA, a través de las 40 agencias que tenemos en el país, está dando las recomendaciones de cómo atacar los problemas de exceso de humedad, porque genera hongos y este tipo de cosas. Añadió que los productores afectados no sobrepasan los 650, quienes se les está apoyando para que sus cultivos no registren mayores pérdidas. En cuanto al sector ganadero, dijo que no resultó con ningún tipo de daños. El vicepresidente de Grupo Calleja hizo un recorrido en Chalatenango para conocer el sistema de producción que utilizan los agricultores de la zona. A través del programa Cultivando Oportunidades, Grupo Calleja promueve el comercio local, le brinda a pequeños productores la oportunidad de llegar al mercado formal. Es el caso de los agricultores de la zona alta de Chalatenango, quienes a través de la iniciativa de acceso a oferta local impulsada por la Fundación Clinton, son capacitados para la producción de hortalizas con altos estándares de calidad. Ese sueño que tuvimos hace tres o cuatro años como grupo empresarial se ha vuelto una realidad. Pequeños productores salvadoreños que están trabajando la tierra con buenas prácticas agrícolas, utilizando tecnología y capacitación para generar productos de primera calidad. Hace tres años, cuando inició el proyecto, se producían 17 cultivos, ahora son 65. Super Selectos trabaja con más de 2.500 productores a nivel nacional, con el que se logra abastecer el 60% de frutas y verduras en los supermercados. Nosotros el año pasado, a nivel nacional, en todo el programa de Cultivando Oportunidades, compramos alrededor de 116 millones de dólares de producto nacional, producto fresco. La idea es crecer 5% año sobre año. Dinamizar el sector agropecuario y aumentar los ingresos de los productores son los objetivos principales. Don Antonio Cardoza forma parte del sistema de escalonamiento en el centro de acopio de Chalatenango. Es uno de los productores con los que inició el proyecto. Antes de pertenecer a él, cultivaba 200 libras de tomates cada tres días. Ahora son 3.000 libras. Para nosotros es un beneficio estar trabajando con acopio, porque nosotros aquí cortamos, entregamos el mismo día, entregamos el producto bien fresco y todo. Las ganancias que hay para que uno ya lleva el producto allí, ya no le toca a uno ir a buscar los clientes que antes se hacían o a ir al mercado informal, digamos. Durante su recorrido por Chalatenango, el vicepresidente de Grupo Calleja se reunió con agricultores de la zona. Además, visitó el centro escolar Cantón Los Planes para Compartir con Estudiantes y donde además se desarrolla el programa Todos Son Nuestros Niños de Fundación Calleja. Con imágenes de Ricardo Otomar, un informe de Kelly Ábrego. Y el Ministerio de Educación celebró el Día del Maestro Salvadoreño junto al Sindicato Andes 21 de junio con la entrega de medallas al mérito magisterial. Los galardonados fueron Cecilia Romero en Educación Parvularia, José Vázquez en Educación Básica y Wilber Martínez por la Educación Media. Es algo tan importante en mi vida histórica y personal porque esto me impulsa a seguir trabajando y a seguir dando lo mejor de mí para estos jóvenes que hoy en día lo necesitan mucho y poderlos preparar para que sean el futuro de nuestro país. La Embajada de China-Taiwán entregó un desembolso de 500 mil dólares para el proyecto de alianzas de integración en la pesca y acuicultura. El proyecto busca contribuir a la ejecución de acciones encaminadas a mejorar los recursos de la pesca y la acuicultura, su comercio y el consumo regional. Y hoy es miércoles de alegría porque se jugó la lotería. Hoy en día vamos a conocer a los ganadores del sorteo pozo número 63 de este día. El primer premio de 200 mil dólares vendido en la agencia Cojutepec, el número que salió premiado 27659. El segundo premio de 20 mil dólares, el número ganador 42525 y fue vendido en la agencia Santa Ana. Y el tercer premio de 10 mil dólares, el número ganador 06882 y fue vendido en la agencia Apopa. Arranca la tercera fecha del Campeonato Centroamericano de Automovilismo Copa Sudagrip 2017. Sudagrip en conjunto con Automóvil Club del Salvador, ACES y el Autódromo Internacional El Jabalí desarrollan este domingo 25 de junio la tercera fecha del Campeonato Centroamericano de Automovilismo Copa Sudagrip 2017 en el Autódromo El Jabalí. Lanzamiento de Royal Canning en El Salvador. Las mascotas de los salvadoreños podrán disfrutar de una nueva marca de comida en el país, Royal Canning. Galvaniza, la empresa número uno en hierro y techos de El Salvador, comprometida con el medio ambiente, promueve el uso de marcas líderes de sus productos fabricados con valores EcoSteel, acero amigable con el medio ambiente, a fin de preservar un mejor futuro para las nuevas generaciones. En minutos, Cris y Resinos nos presenta la sección Economía y el Costo. La Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma y Volaris anunciaron la apertura de dos nuevos destinos de la aerolínea. En el siguiente informe le contamos cuáles son los países. Nicaragua y Guatemala son los nuevos destinos para los viajes en la región centroamericana. Así lo anunció la empresa Volaris junto a la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma. Con esto son tres los destinos desde que la aerolínea inició operaciones en El Salvador desde el pasado 20 de febrero. El propósito es mejorar la competitividad del país en el mercado de transporte aéreo. Queremos ser competitivos no solo con tarifas, sino con conectividad. Esta alianza público-privada que nos ha llevado poco a poco trabajando juntos, nos ha permitido este mes de junio iniciar 11 operaciones adicionales, 11 operaciones adicionales donde 4 son de Volaris y 7 son de American Airlines. Con sus bajas tarifas y diversas frecuencias de vuelos entre lunes, miércoles y domingo, Volaris espera seguir contribuyendo con la transformación de la aviación en Centroamérica. Con esta estructura de tarifas de Volaris, con el modelo de Volaris donde el pasajero y el cliente es el que escoge exactamente lo que necesita, vamos a intensificar mucho el turismo intra Centroamérica. No es simplemente una nueva ruta, sino que estamos completando toda una primera fase del proyecto de Volaris en Centroamérica, conectando cuatro ciudades muy importantes de nuestra región centroamericana. Además, el presidente de CEPA informó sobre los avances realizados en la modernización del aeropuerto internacional Monseñor Romero, las nuevas salas y el estacionamiento que lo volverán aún más atractivo para los turistas y mejorando su capacidad de servicio. Ya estamos a más del 70% de avance de la construcción y en el estacionamiento estamos alrededor de un 30% de avance en la construcción. Ya tenemos una primera etapa totalmente iluminada, totalmente cambiada, hay cinco obras exteriores que ya se comenzaron. Una de ellas ha comenzado, las otras están en proceso. Tiene que ver con agua potable, tiene que ver con aguas negras, con el sistema de contraincendios, la subestación eléctrica y el tema de la planta de tratamiento. Son las cinco obras exteriores. Se espera que en el 2019, al finalizar el periodo del gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén, todo el plan maestro implementado para la ampliación del aeropuerto tenga un avance entre el 30 y 40%. Con imágenes de Roberto Martínez, un informe de Ileana Leiva. Y a continuación nuestra sección Economía y el costo con Crisía Recinos. Ana Yancy, Roxana, muy buenas noches. Ayer les hablé un poco de cómo atraer al público hacia ese producto o servicio que usted está intentando vender. Hoy les diré cómo definir la ruta hacia ese público meta. Definir el perfil de sus posibles clientes que sientan afinidad por su negocio es crucial para comenzar. Lo que le ayudará a lograrlo es ese acercamiento. Casos de éxito. Aquí hablamos de testimonios documentados de clientes satisfechos usando sus productos o servicios. Es una herramienta de marketing y relaciones públicas que tiene mucho éxito. Revistas corporativas. Es un canal de comunicación con empleados, clientes y proveedores. No solo le permite informar, sino también generar un vínculo con los públicos objetivos. Contiene hechos noticiosos corporativos que apalancarán la reputación de la empresa, lo que le generará más credibilidad. Publicidad. Esto le permitirá reforzar el posicionamiento de su empresa ante los medios de comunicación a través de la difusión de sus proyectos. Incluye un plan de comunicación que tenga información de interés para el contexto local, es decir, las tendencias del sector, los lanzamientos de productos y servicios, proyecciones, entre otras cosas. Narrando historias. Esto mejorará la presencia de las marcas en el pensamiento y las acciones de los públicos de los clientes. Telemercadeo. Es una forma poderosa de enfocar la comunicación con los encargados de tomar decisiones y con influencia. Las ventas telefónicas son un método eficiente para establecer el contacto con los prospectos y concretar ventas. Correo directo. También es una variedad de mercadeo directa que consiste en enviar información publicitaria. Es un medio que permite alcanzar prospectos con un mínimo desperdicio de circulación. Finalmente está el marketing digital. Requiere diferentes estrategias como el posicionamiento en buscadores y también aparecer en las redes sociales y buscar estrategias que les permitan publicitarse. Con esta información, regreso con ustedes, Ana Yancy, Roxana. Muy buenas noches. Buenas noches para ti también, Crisia. Crisia, recinos con la sección Economía al Costo. Y este día se dio a conocer la agenda con las actividades a realizarse sobre el nombramiento como cardenal de Monseñor Rosa Chávez. A continuación, se las detallamos. El sábado 24 de junio, celebración de la última misa como obispo auxiliar. Esto a las 6 y 30 de la mañana. ¿En dónde? En la parroquia de San Francisco, San Salvador. Lunes 26 y martes 27 de junio se llevará a cabo la afinación de detalles del consistorio en el Vaticano. Miércoles 28 de junio, a las 9 y 30 de la mañana, hora del Vaticano, y a las 1 y 30 de la madrugada, hora salvadoreña, Monseñor Gregorio Rosa Chávez sostendrá una entrevista directa con el Papa Francisco. Ese mismo día se llevará a cabo la ceremonia donde Monseñor será nombrado como cardenal de la Iglesia Católica. El jueves 29 de junio, Monseñor Rosa Chávez asistirá a una misa en honor a San Pedro y San Pablo, siempre en el Vaticano. Y el martes 4 de julio, Monseñor Rosa Chávez regresará a El Salvador. A las 7 de la mañana se va a celebrar, por cierto, una misa de acción de gracias en la parroquia San Francisco. Y con esta información vamos a una nueva pausa comercial. Ya volvemos. En minutos le contamos en qué terminó jornada de protestas encabezada por estudiantes en Chile. Y así finalizamos. Buenas noches. Hasta mañana.